Hola, sí, buenos días. Sí, como se hicieron las elecciones el 27 de julio y con una sola lista, en el que se postulaba como secretario general Adrián Castaño, y hoy estamos asumiendo la nueva comisión. Te cuento que está representante de la federación, Gustavo Seba, que es secretario de Formación Profesional y Capacitación. Así que, bueno, cumpliendo con los plazos legales, se hizo las elecciones el 27, se mandó todo al ministerio y, bueno, cumplimos con la asunción, hoy el 5. Bueno, saludamos a Adrián Castaño, flamante secretario general. Bueno, ya venía trabajando con la anterior comisión. Bueno, que nos cuente un poquito cuáles son los proyectos que se tienen para su gestión. Bueno, sí, primero agradecer a toda la gente que me acompaña en la comisión, que la verdad que yo sigo sosteniendo que esto lo hacemos entre todos. y, bueno, si me permitís, dentro de los proyectos que nosotros tenemos, que venimos trabajando, es con el convenio colectivo de trabajo, que creo que para nosotros es algo fundacional, en realidad, para nosotros, que venimos luchando junto con la gente de la federación, que nos vienen apoyando en todo, y que eso es un logro para el empleado y para la familia del trabajador municipal, que obviamente habla de todo lo que son los derechos y todas las obligaciones también, porque también hay que decirlo, pero también forma parte de todo lo que es el empleado municipal, la vida del empleado municipal, ¿no? Bien, bueno, ¿cómo viene este 2016 en cuanto a lo que marcabas, no? El hecho de poder acercarse y dialogar con el gobierno, ganar derechos y también, por supuesto, tratar de conseguir cosas para los trabajadores. Bueno, nosotros hasta el momento tenemos diálogo con el departamento ejecutivo, hemos cerrado una paritaria que, obviamente, que siempre cuando hablamos de salario, siempre, a lo mejor, se obtiene lo que se pelea, lo que se lucha, y a lo mejor no alcanza siempre a satisfacer en toda la faceta del empleado. Pero bueno, creo que mientras que exista diálogo, donde haya consenso, y si bien nosotros con toda la comisión apelamos que este intendente había iniciado su gestión con una deuda que, obviamente, que ya era de público conocimiento, era darle un tiempo prudencial para que el intendente se llegara a acomodar y empezara su gestión en toda su forma, ¿no? Adrián, bueno, ¿cuánto tiempo dura el periodo? El periodo es como casi todos los periodos, o sea, son por cuatro años, así que estaríamos cumpliendo la función hasta el año 2020. Perfecto. Bueno, vamos a saludar al representante de la federación, que también está acompañando en este día a Adrián Castaño, y también a la gente del sindicato de trabajadores municipales de Braga. Sí, efectivamente, el compañero secretario general Rubén García no pudo asistir por compromisos en el Consejo Directivo Nacional de la CGT, pero me ha enviado para que, bueno, reciba a los compañeros de Bragado, su secretario general, su secretaria junta, sus saludos, sus felicitaciones, porque acá Adrián habló de convenio colectivo de trabajo, de la ley 14.656, y quiero decir que el sindicato de Bragado, precisamente cuando surgió la ley, fue uno de los primeros en encomendar un curso de capacitación para formar no sólo a los militantes y activistas sindicales y cuadros, sino también a todos los compañeros de la región. O sea, habla muy bien de los compañeros de Bragado que han hecho punta en esto de capacitar, de formarse, y no me cabe duda que van a hacer un muy buen convenio colectivo de trabajo haciendo uso de la buena relación que tienen con el señor Intendente Municipal. Bueno, todo nuestro apoyo federativo, cuando los compañeros de Bragado lo solicitan, nosotros venimos porque realmente es un sindicato que es punta acá en la Ruta 5, así que para nosotros es muy importante y realmente no sólo han cerrado una buena paritaria, están en tratativas de convenio, sino que tienen, yo he venido a retirar su oportunidad de sacar a Bragado y bueno, arranco una nueva etapa, pero hay compañeros que han estado, siguen y realmente tienen una impronta en su quehacer con el ámbito social de los compañeros muy importante, han ampliado su sede, realmente es un sindicato que da gusto visitarlo y da gusto visitar a los compañeros. Bien, bueno, Adrián, muchísima suerte en esta gestión y a disposición para lo que se necesita. Sí, sí, primero dejamos agradecer nuevamente a todos los compañeros municipales, dejar claro que nuestra gestión va a ser un sindicato de puertas abiertas, que queremos que el compañero participe y que creo que qué mejor que el propio empleado defienda sus derechos y su salario.